Caleb desde Tarija nos va a traer la segunda nota sobre la segunda marcha contra la televisión basura Vamos a ver lo que dices Caleb Así es Teco, no queremos más basura Pero no te estamos hablando de cualquier basura Te estamos hablando de la denominada televisión basura Y por eso es que ahora te vamos a mostrar la segunda marcha contra la televisión basura Últimamente los medios de comunicación en Bolivia han estado plagados, colmados, bienísimos de programación sin contenido De relleno basura Es por eso que muchos chicos y chicas en Santa Cruz se movilizaron para reclamar una televisión con sentido Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en Santa Cruz y estamos caminando por la placer de estudiantes ¿Vos te has preguntado de las marchas que han habido últimamente? ¿Estás cansado de la televisión basura y querés ver algo más que no sea eso que ves siempre? Pues ahora estamos en esa marcha que te va a decir que queremos televisión con contenido Ya no queremos los mismos programas de siempre y merecemos programas geniales como pica Vamos a ver la marcha ¡Vamos a la cultura! ¡Vamos a la basura! Somos un movimiento estudiantil, universitario, hay trabajadores, hay periodistas, hay estudiantes de colegios Y bueno, nos movilizamos para hablar sobre la televisión basura porque directamente existe tanta mediocridad, tanta falsedad en todo este medio de comunicación que es la televisión No hay duda que los medios de comunicación son súper importantes para todos, pero deben ser responsables al momento de hacer su programación Lo que proponemos como organización es directamente que el sensacionalismo se acabe, toda esa pornografía Hay cuestiones fundamentales dentro de esta sociedad que consideramos que se están vulnerando Parece que se está subestimando al público espectador y no se dan cuenta de que existe un público crítico Que exige ver cosas adecuadas y no cosas de relleno ¡No queremos ser tontos! ¡No, no, no, no!